La lluvia, deciendo a mil por hora en esta historia que no tiene final Dejando a cada bota libre de la lluvia Deciendo a mil por hora en esta historia que no tiene final Que no tiene final Dejando a cada bota libre de la lluvia Dejando a mil por hora en esta historia que no tiene final Dejando a cada bota libre de la lluvia Dejando a cada bota libre de la lluvia Dejando a cada bota libre de la lluvia Viajando cada bota libre de la lluvia Siendo a mil por hora en esta historia que no tiene final Viajando cada bota libre de la lluvia Siendo a mil por hora en esta historia que no tiene final Viajando cada bota libre de la lluvia Siendo a mil por hora en esta historia que no tiene final